Hola amigos, bueno pues me enteré de que, recuerden de lo que habíamos platicado hace algún tiempo, de que el niño Javier Mena está participando, está preparándose y participando en los concursos de matemáticas y pues él, con todo el empeño que tiene, decidió hacer algo que no es muy usual entre los niños. Él puso una tiendita donde ofrece camisetas y tazas, me acompañan para ver, para platicar con él, a ver qué es lo que nos platica. Hola Javier, ¿qué tal, cómo te va? Muy bien. Sí, sí me puedes contestar algunas preguntas que te quiero hacer. Sí. ¿Te puedes decir, por favor? Párate aquí. Bueno, pues me enteré de que, para costearte algunos de los gastos que estás haciendo en los concursos, en los lugares donde has ido, estás vendiendo aquí playeritas, ¿qué más vendes aparte de esto? Pues también vendo tazas, de diferentes animes, caricaturas, pero ya está como por pedido. ¿Y por qué la necesidad de vender esto? Pues para reunir dinero, para poder hacer mi siguiente viaje a Mérida, para ya mi inscripción y para ya tener también otros ahorros para el siguiente entrenamiento. ¿Y cómo te ha ido? ¿A dónde has ido a participar? A Mérida y a Nuevo León. Bueno, ahorita voy a ir a Mérida, pero nada más he ido a Nuevo León. ¿En Nuevo León cómo sientes que te fue? Bien, sí, me sentí bien. ¿Y tienes todas las ganas para seguir adelante? Sí. Pues muestra de ello, de que tiene voluntad y tiene ganas, es de que puso su tiendita aquí, aquí en la calle, frente a Disco Ruinas, y pues él dice, espera que le vaya muy bien, ¿no es así? Sí. ¿Esperas que la gente te ayude, que vengan muchos niños, que vengan muchos papás, padres de familia, ayudarte? Pues sí, para ir juntando más. Sí. ¿Y quién más te está ayudando a reunir algunos fondos para que vayas a estos viajes, pues algo largos y costosos, sobre todo? Sí. Pues ahorita mi profe ya va a hacer una rifa en mi escuela de un balón y ya el dinero me van a dar los fondos recordados y ya para mi inscripción. ¿Cuánto falta para que termine este concurso? Y ya llevas unos días, ¿desde qué mes empezaste? Este, el entrenamiento de Nuevo León, si no bien recuerdo, fue como hace dos meses, y ya este que viene va a ser el 28 de septiembre. El 28 de septiembre. Sí. Ah, bien. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, Javier. Y que, pues bueno, que esto que estás haciendo sea un éxito. Invita, invita a todos los niños a que vengan aquí. Invítalos, a ver, invítalos. Este, si ya quieren, si quieren comprar una camisa, vengan acá enfrente para dar una camisa, están muy bonitas. Sí. Sí, ahí sí quieren comprar. Una taza, una taza también, también la vendes, ¿y hay que serla sobre pedido o ya tienes en existencia? No, eso es sobre pedido, 50 pesos ya por el pedido y ya 148 por la taza que ya que vas a comprar. Ah, qué bien. Y las playeritas que están, que están muy bonitas, ¿puede ver usted una? Mire, aquí están, que son pues para niños nada más, ¿verdad? Medidas para niños. Ah, no, es que es como para allá más o menos de adolescente secundaria. Yo estoy ahorita ofendo una chica. Muéstrala, muéstrala allá a la cámara, mira. La chica, esta es la chica que estoy usando ahorita. Es una playerita para niños. Vengan, de verdad, hay que apreciar lo que él hace, lo que Javiercito está haciendo. Él tiene mucho empeño en salir adelante en los concursos de matemáticas y caramba, pues no habíamos tenido en Tabasco un niño que haya sobresalido tanto. Así que lo invitamos y venga y coopere con él y llévese una playera para su hijo. Y usted no se fije en lo que va a gastar, fíjese en lo que va a cooperar para una causa muy noble. Y sobre todo que habla, pues, en nombre de nuestro pueblo, el trabajo que está haciendo el niño Javier. Sí. Sí. Envíale un saludo a la gente que nos ve. No, pues, les mando saludos a todos para, ya, si quieren comprar una playera, pues vengan acá. Estoy acá enfrente del patrón, enfrente de las ruinas disco, como ya había dicho. Bueno, entonces, ya aquí los espero. Estoy viernes y sábados de 5 a 9. Bueno, pues, ahí está la invitación. Ojalá y de verdad usted venga y nos ayude a cooperar con esta causa noble. Saludos y hasta luego. Adiós.